En Eagle Centroamericana, desde hace más de 35 años, fabricamos y distribuimos, tanto para el mercado nacional como centroamericano y del Caribe, soluciones eléctricas que complementan cada una de sus actividades. Nuestra empresa y planta de producción se localizan en la Valencia Heredia, donde fabricamos productos desarrollados bajo altos estándares, respaldados por una visión estricta de control de calidad para garantizar la seguridad de su familia. Cada una de nuestras líneas, ferretera, habitacional e industrial, cuentan con certificaciones que cumplen con las normas del Código Eléctrico Nacional. Usted puede encontrar nuestros productos en ferreterías y almacenes de todo el país. Somos Eagle Centroamericana, una empresa 100% costalicense comprometida con la innovación, el servicio y la calidad.